Hablábamos hace algunos minutos del Festival Latin Arab del 3 al 19 de mayo eso implica que ya ha comenzado y que tiene unos días más para poder participar de la décima edición del Festival Internacional Latino Árabe Latin Arab organizado por Cine Ferti con la participación de Claxo TV entre otras organizaciones y tenemos al productor revisador y curador, director artístico de Cine Fertil y de Latin Arab Cristian Borux Bienvenida Cristian, un placer tenerte aquí en el Info Claxo nuevamente un año más con la participación del Latin Arab en lo que es realmente un festival que ha marcado la cancha culturalmente de unir culturas en una lógica regional que permite hablar de la vida de la gente a través del cine en este caso. Cristian, ¿cómo estás tú? Hola Gustavo ¿cómo estás? La verdad que muy emocionado muy conmovido con lo que fue la apertura del festival ayer fue muy movilizador no solo por volver a las salas una sala llena repleta de gente con muchas ganas de encontrarse de ver cine ver cine en salas con la presencia de los directores de la película Gaza Monamur sino bueno también por una primera instancia de homenaje que realizamos a Edgardo Pipo Bechalaljuri quien fue mi socio mi hermano de la vida también con quien trabajamos durante 12 años haciendo el festival desde sus comienzos y que lamentablemente tuvimos que seguimos lamentando su pérdida su fallecimiento el año pasado y este es el primer festival que hacemos sin él el festival está enteramente dedicado a él es un homenaje que le hacemos sentimos que la mejor manera de homenajearlo es continuar su trabajo seguir sosteniendo sus banderas su visión y la misión que nos habíamos planteado con el festival así que como te decía la verdad que fue muy conmovedor estamos muy movilizados pero bueno muy entusiasmados también con esta décima edición no es poco por sostener un festival a lo largo de 10 años y como te decía poder hacerlo presencialmente de nuevo y también cumpliendo un objetivo muy ambicioso que nos habíamos propuesto con Pipo el año pasado cuando empezábamos juntos a pensar esta décima edición de poder ampliar el alcance del festival haciendo que el festival llegue no solo a todo el país a todo el interior de la Argentina a través de las actividades virtuales sino también a otros países de nuestra región países vecinos como son Chile y como son Brasil con actividades presenciales y virtuales en estos dos países en Chile en Santiago de Chile en un espacio de referencia que es el Centro de Arte Alameda y para todo el territorio chileno en Alameda TV y en Brasil en la ciudad de Niterói en el Centro Cultural Chambeiro era algo que en un primer momento parecía muy ambicioso lo es pero bueno vamos camino y la ambición sigue siendo hacer que el festival pueda llegar cada vez más a más gente y hacia eso vamos a ver en este sentido en primer lugar Cristian nuestro sincero homenaje a Pipo digo que realmente con su gran energía para llevar adelante estos proyectos pero también con su mirada enorme de profundidad también desde lo académico para entender la dimensión de lo que implicaba poner en eje la cultura y que realmente habían hecho bueno junto a ti un gran desarrollo de un festival que no solamente estaba situado en lo estético de lo cultural y de los films sino en pensar en lo transformador que era acercar comunidades sociedades y en pensamientos pensamientos diversos evidentemente así que nuestro profundo homenaje a Eduardo Pipo Bechara que realmente el afecto se mantiene inamovible en todo este tiempo y sabemos que está muy bien representado en esto que están haciendo al día de hoy Cristian cuáles son las novedades del festival siempre imagino que la pregunta más habitual es qué veo dónde lo veo cuáles son las películas que posiblemente me van a llamar la atención muy especialmente pero yo sin ponerte en un compromiso porque entiendo que todos los materiales son muy valiosos cuál es un poco el matiz de esta edición número 10 bueno a ver para empezar algo que te contaba antes lo de la internacionalización del festival eso es creo la novedad más más importante que tiene el festival este año en términos de programación hay una novedad que viene desde el 2020 pero no sé si todo el mundo o quizás hay parte del público que no siguió el festival en 2020 y conoce lo que era la estructura anterior a partir de 2020 dimos un paso muy importante hacia adelante entiendo con la incorporación de cine latinoamericano también con las competencias de largometrajes latinoamericanos y de cortometrajes latinoamericanos funcionando un poco en espejo con las competencias de largos árabes y las competencias de cortos árabes con el afán de establecer al festival como no solo una puerta de acceso para el cine árabe hacia la región latinoamericana sino también como una vidriera para el cine latinoamericano hacia los países árabes con la influencia también y la llegada que tiene latinárabe en los países árabes a través de distintos socios mediáticos pero también compradores y distribuidores de películas que empiezan a interesarse que este año ponen premios de adquisición en el festival y que le va a dar la oportunidad a algunas de las películas del festival también a circular en los países árabes es un poco ese espíritu sur-sur del festival de generar un ida y vuelta en términos de simetría y de igualdad y creemos que fue un paso y seguimos dando un paso muy importante en esa dirección con la competencia de largos latinoamericanos que algunas perlas si quieren para de esta competencia me parece genial ahí está saquen lápiz y papel pónganse a anotar y de esa manera pueden participar de los largos árabes les puedo nombrar Death of Aversion and the Scene of Not Living es un largometraje libanés que creo que puede interpelar mucho a los públicos latinoamericanos toca un tema que creo que emerge y sale a la luz cada vez más y con los procesos de deconstrucción que vamos viviendo de construcción de ciertos rituales patriarcales como en este caso ese suerte de rito de de tener la primera experiencia sexual pagando por ella y y bien y es un relato muy interesante muy original en cuanto a los cambios de punto de vista constantemente no sólo entre los distintos protagonistas sino por momentos haciéndonos interiorizarnos en la conciencia de distintos personajes que podrían ser extras simplemente pasando por ahí y la película se va tomando el trabajo de introducirnos en la conciencia de personajes muy distintos también mostrando un poco la la enorme diversidad que existe en un país como como el Líbano Black Medusa una especie de neo-noir tunecino estéticamente muy interesante en blanco y negro y también con es muy interesante como como bueno hemos dado con una selección curada por María Jesús Sant'Angelo nuestra directora artística en donde podemos encontrar películas que nos interpelan y que tienen que ver con mucho de lo que está sucediendo no sólo en América Latina sino en los países árabes en cuanto a ciertos procesos de de lo que hablábamos de de construcción de los estereotipos de género y esta película también estamos es un un rol femenino muy poderoso y creo que también es una una película que va a dar mucho que hablar y para los largos latinoamericanos les diría que vayan a ver un largometraje de una directora muy joven que se llama Sol Berrueso Pichón Rivera es su segunda película su primera película se llama Mamá 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 la que tenemos acá se llama Nuestros Días Más Felices es una película que combina elementos surrealistas y fantásticos en un ámbito casi que va oscilando entre el encierro y la apertura en una casa y el mar es una es una mujer mayor que de repente se despierta y y es una niña y y y a partir de ahí de esa premisa nos va llevando a lugares realmente muy muy inesperados y y también una película que vale mucho la pena y como un documental para nombrarles algún documental para para los adeptos al género un largometraje de un director que para nosotros es alguien a quien admiramos mucho y que ya tuvo pasos por el festival como es Martín Solá director de Handam película que tuvo su paso por el en el 2014 por el festival es parte de una trilogía Handam es la primer película de esa trilogía trilogía toda rodada en países en donde la libertad de sus habitantes está está en peligro o muy amenazada o como es el caso de Palestina la segunda rodada en Chechenia la familia Chechena y esta última que se llama Metoc rodada en el Tíbet y es una un híbrido entre el documental y la ficción y con una fotografía de Gustavo Schiaffino que es para ver en una sala grande una sala de cine con con pantalla grande y con un buen sonido realmente es 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 los cortometrajes como son sesiones de muchos cortometrajes les diría que vengan a ver al menos una sesión tanto para los largos los cortos latinoamericanos como los árabes de alguna manera con una sesión de cortometrajes donde puedes encontrar cortos de Palestina del Líbano de Marruecos en 90 minutos haces un recorrido un viaje por el mundo que que también es una una experiencia en sí misma y y para cerrar una sección que es muy importante para nosotros este año que es una celebración de nuestros 10 años es una auto retrospectiva que se llama 10 años de latinara con películas que fueron premiadas o tuvieron algún paso icónico por el festival también tiene tiene grandes grandes títulos Cristian increíble porque estamos viendo una programación realmente muy variada y muy importante que da la posibilidad de realmente disfrutar de muchas cosas por ahí nos falta como para cerrar este encuentro y esta entrevista ¿cuáles son los puntos claves entonces? claxo.tv sabemos que es uno de los espacios ¿en qué otros lugares vamos a poder encontrar estos materiales? digo, tanto de manera presencial como virtual en base a lo que nos comentabas bien, nuestras sedes son el Centro Cultural Kirchner la Manzana de las Luces y la Universidad del Cine estas tres sedes son con entrada libre y gratuita también tenemos y principalmente los largometrajes de competencia las ficciones eminentemente de competencia están en Cinépolis Recoleta con una entrada de 700 pesos y también de 600 si no me equivoco para para jubilados y estudiantes y para verlo o de manera online para todo el territorio argentino en la plataforma Vivamos Cultura en Chile presencial en el Centro Arte Alameda y virtual en Centro Arte Alameda TV y en la ciudad de Niterói en Brasil en el Centro Cultural de Xambeiro Impresionante súper súper completo realmente muchísima posibilidad nos alegramos enormemente de que nuevamente tener la posibilidad de formar parte desde Claxo TV de este festival y la felicitación enorme Cristian porque sabemos del enorme esfuerzo que implica rearmar y rearmarse después de la partida de Pipo que es solamente física porque entiendo que su energía y motivación continúa dándoles todo lo necesario para poder hacer un festival de esta dimensión y aparte con un detalle Cristian sabemos que de alguna manera van a formar parte del festival de cine de Claxo en la novena conferencia seguramente por lo menos con una película así que también es una forma de adelantar lo que va a suceder en junio aquí en México en UNAM así que gracias por este encuentro y nuevamente las felicitaciones del caso por el festival en esta nueva edición Muchas gracias Gustavo muchas gracias a todos en Claxo estamos muy felices de un año más estar también dentro del espacio así que los invitamos a todos a vivir el festival hasta el 19 de mayo y nos estamos viendo también en la conferencia así que un gran abrazo para todos y todas Cristian Morux el responsable de llevar adelante este gran festival en su décima edición un festival que se hace latinoamericaniza y que nos pone tremendamente contentos por lo que significa eso y por el impacto que va a tener que va a tener